Y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cómo fue No sé qué le diste para tarantarnos Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender ¿Por aquel? ¿Por qué estás? Claro Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para eso se centruza, que de mí se ría Y aún estás viviendo de plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No vamos a robar lo que yo le daré Aunque es esa intrusa que se le acomoda El carajo está bien, tienes bien Soy la que con sus hijos tiene la corona Desde arreglarse pero otro rincón ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo su gran señora ¿Estás oyendo inútil? ¡Machino! ¿Inútil? Inútil Ahora Échale Se necesita más Una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estiria Se necesita más Que una mente perdida Para ser exigusa Que no es perdida Cuando estás viviendo La plena juventud Yo tengo la experiencia Que la familia es mía Me vas a robar No te vas a dejaré A veces es la intrusa Que no me da El no me dejará Pues saber Quien es bien Soy la que con tus hijos Tiene la corona No te hagas para adelante Pero otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora ¿Oíste inútil? Ay No No Mostranranc ¡Gracias!